Hola, me llamo Juan Fernando Gutiérrez Jiménez, soy biólogo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, generación 2016-2020. El recuerdo más bonito que tengo de la carrera creo que fue en la estación biológica Guasarca, donde hacíamos una salida a campo con el salón de clases y recuerdo estando en la fogata con todo el grupo contando historias y pues era muy bonito. También íbamos a un río que está ahí, practicábamos y era lo más bonito que podíamos hacer. Actualmente me dedico de guía de turista en el archipiélago Espíritu Santo, que está en La Paz, Baja California Sur. Un archipiélago que es una área natural protegida. ¿Cómo vinculó siendo guía de turista con ser biólogo? Pues cuando regresé fui a Quintana Roo y tuve muchos trabajos, pero el último que tuve fue de guía de turista y fue el mejor trabajo que tuve. Me daba la oportunidad de estar en la naturaleza todos los días, hablar con la gente y ayudar en la conservación de los mismos lugares. Entonces también trabajo con la CONAMP, que es la Comisión Nacional de Áreas Naturales y Tejíderas, que hace monitoreo y conservación de la isla. Y por mi cuenta busco hacer conservación de la naturaleza, dando a conocer lo que es lo correcto y haciendo divulgación científica. Yo soy Juan Fernando y soy orgullosamente gallo. Yo soy Juan Fernando y soy orgullosamente gallo.